¿Qué es esto, Trauco? Es un encerrón en la BPI. Me vendiste a la policía. Yo le dije la verdad. Ella es su hija. La detective es la cabra que usted tuvo con Atenea. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ella lo sabe? No tengo idea. Yo solamente cumplí con decir lo que usted quería escuchar. Betisa. Hola, Lucio. Lucio, Consuelo quiere hablar contigo y yo creo que te puede interesar. Lautaro cree en tu total inocencia. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Perdón. Perdón. ¿Qué te pasa, Lucio? Cabro, no se hagan los lesos. Lucio ya sabe que tú eres su hija. ¡Cállate! Ay, Betisa. Estaba tan cerca. Atenea va a estar tan contenta cuando lo sepa. Atenea es mi mujer. Ella es tu padre. La nueva víctima del psicópata del rompecabezas. La soledad. La hija de Aldo Subisarrieta. ¿Qué está diciendo, niño? No puede ser. Él mismo Subisarrieta la encontró degollada en un sitio erioso. ¡Qué horror! Pobre Aldo, ¿cómo debe estar sufriendo ahora? ¿Por qué ella? Bueno, porque así es Lucio. Él se puso en contacto con ella. Pensó que era su hija. Tú mismo. Tú mismo se lo dijiste. ¿Sabes cómo se comportó con tu madre? Él la mató. Consuelo está en peligro. Tengo que volver junto a Lucio. Yo soy la única persona que puede impedir que Consuelo se acerque a él. Es Lucio. ¿Aló? Amor, tienes que venir inmediatamente. Lautaro te puede ir a buscar. ¿Dónde estás? En el doctor. ¿Qué pasa? Es una noticia maravillosa. Pero tienes que verlo con tus propios ojos. No te lo puedo decir por teléfono. Está bien. Voy para allá. Voy por mi cuenta. No te preocupes. ¿Qué pasó? Dios mío, no sé. Parece que Lucio ya sabe que Consuelo es su hija. Eh, acabo de hablar con Atenea. Viene para acá. Es una mujer maravillosa. Te ha buscado durante tanto tiempo. Tú no sabes lo que esto significa para nosotros. Yo me voy de acá. No, no, Consuelo. Consuelo. Cuéntame. Consuelo. ¿Por qué te vas? Porque me mentiste. Me metiste en una trampa. Lautaro, ¿qué pasa? Dame un segundo, por favor. Consuelo. Tranquilízate. Aprovecha esta oportunidad. Conversa con Lucio. No. Consuelo, por favor. Yo ya no te creo. No confío ni uno a usted. Consuelo. Petiza. Petiza. ¿Para dónde va? Consuelo, espera. Consuelo. Consuelo. Eh, 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 eh. Tranquilo, compadre. Esto es una conversación entre padre y hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se la van a llevar, Aldo Esperen Cinta Mi niña Perdóname Perdóname por no haberte cuidado Por no haber estado más tiempo contigo Te amo Con todo mi corazón Quiero ir con ella Aldo sabe que no puede Mi niña No puede No puede Es que recién estaba empezando Me estoy muriendo en día, Ivanka Ahora lo siento tanto Liviano Faustino me advirtió Faustino Sabía, me dijo que algo iba a pasar Si, nosotros vamos a llegar al fondo de todo esto, te lo juro Él me amenazó Él me dijo que esto iba a pasar Él mató a mi niña Él se sabe como infeliz Se sañó con mi hija Es un cobarde Eres cobarde Es cobarde Eres cobarde No untuk Espera, espera, tranquila. Tranquila. No te voy a hacer daño. Eres mi hija. Y eres lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida a tu madre y a mí. Tengo la mala suerte de tener tu hienes. Pero eso no quiere decir que yo sea la hija de un criminal. ¿Por qué crees que no encontraste pruebas en mi contra? Si hubieras encontrado pruebas, ahora estaría en la cárcel. ¿Por qué no eres cualquier criminal? Eres el psicópata más brillante y más cruel que ha tenido este país. No, no, linda. No soy brillante. Es verdad que he hecho cosas poco saludables en mi vida. Pero yo no maté a esas mujeres. Tienes que creerme. Según el examen que se hizo Tenea, ella es mi madre. Pero ahí no dice quién es el padre. Yo soy. Si tú eres la hija de Atenea, entonces eres mi hija. Si quieres, no podemos hacer el examen las veces que quieras. Pero yo sé que soy tu padre. Lo sé porque... Porque cada vez que te veo... Lo siento en mi corazón. Yo te juro que no sabía de tu existencia. Si lo hubiera sabido, nunca te habría abandonado. Toda mi vida, lo único que he querido es tener hijos. Para poder darle la felicidad que a mí me negaron cuando yo era niño. Bueno, si yo soy tu hija, entonces tienes dos. Tengo una hermana gemela que se llama Bia. ¿Dónde está? Quiero conocerla. Imposible. Ella desapareció en una de las clínicas de Faustino. Cuando tenía solamente ocho años. Tú y tu familia la hicieron desaparecer. Mi amor, la joya de tu mamá valían una fortuna. Aquí hay mucho más de lo que necesitamos para empezar una nueva vida. Ahora sí que deberían encerrarme por ladrón. Esta plata podría salvar a Lucio. Lucio no tiene salvación. Él no es una mala persona. A ver, ¿y cómo sabes tú eso? Si tú no te acuerdas de nada. Porque él me ayudó cuando estuvimos en la cárcel. A pesar de que yo lo engañé con Lourdes. Él ha sufrido mucho y ha cambiado. El amor de Atenea lo ha cambiado. ¿Qué amor de Atenea, por favor? El amor de Atenea también es una mentira. Atenea también trabaja en la BPI. Eso es algo que él no va a poder soportar. Él la ama. Mi amor, por favor. Olvídate de Lucio, olvídate de él. Él es un psicópata. Él es capaz de vender a su madre. Matar a su propio hijo. Yo te juro que no sabía nada de esto. Dime, por favor, ¿dónde está Piedad? ¿Qué sabes de ella? Tu padre trafica órganos. Ella desapareció en una de sus clínicas. Por ella yo me metí a la brigada para poder investigar a tu familia. Y te juro que la voy a encontrar, caiga quien caiga. Yo sé que he hecho cosas asquerosas cuando estaba metido en la cocaína. Pero lo hacía para anestesiarme. Todo eso cambió cuando supe de tu existencia y me encontré con tu madre. Por favor, por favor, Consuelo, dame una oportunidad. ¿Tú voy a dar una oportunidad? Si me ayudas a encontrar a Piedad. No sabíamos que vendría, prefecto. El detenido está en su celda. No se preocupe, voy a ser breve. Buenos días, prefecto. ¡Mate a mi hija, hijo de puta! ¡No! ¡Te voy a matar a ti y a todos los que trabajan contigo! ¿A quién mandaste? ¡Te voy a matar a ti! ¡Por lo que me hicieron a mi hija, hijo de puta! Amor, qué bueno que le vas a dar una oportunidad a Lucio. Solamente si él comprueba su inocencia y me ayudas a ver qué pasó con Piedad. Yo voy a estar contigo siempre. Te amo. ¿Sabes que te amo? Yo también te amo. Corazón oscuro. No voy a ser necesario. Quiero estar sola. Se ve que la amas. Con toda mi vida, no podría perderla. Lucio, dime que tú no eres el asesino a esas mujeres. Que eres inocente y que todo esto se va a arreglar, por favor. No, no soy inocente, Lautaro. Pero no soy el asesino que andas buscando, así que relájate. Sé que Consuelo se va a terminar cercando a Atenea y a mí. Y tú, eres el hombre indicado para proteger a mi hija. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Lucio ya sabe todo. Todo. ¿Qué es todo? Que soy su hija. Quiero que me ayude a encontrar a Piedad. ¿Sabes también qué es trabajo para la policía? ¿Qué lo estamos investigando? No, tranquila. No te voy a echar al agua. Sigo siendo policía a pesar de todo. Hay nuevas evidencias en contra de él. La última víctima del psicópata. Es la hija de su hija, regista. Mi amor, por favor, ándate. Escóndete lejos de acá hasta que todo pase. No te acerques más a Lucio. Yo me comprometo, mi amor, a sacarle toda la información que pueda sobre tu hermana. No, yo no confío en ti. Hija, no me vuelvas a decir hija. Porque tú no eres ni serás nunca mi madre. No, yo no me vuelvas a decir hija. ¡Gracias! ¡Gracias! Es raro que yo pida un vaso de leche, eso es todo. Necesito un vaso de leche ahora, compadre. ¿Qué pasa, mi chanchito, ah? Porque se viene mi territorio, mi amorcito. ¿No ve que es la única peda que tengo? Mira, lo que pasa es que no me gusta que me la miren esto. Muertos de hambre, que ni siquiera tienen plata para venir para acá. Eso es todo. Pero lo que yo sé hacer, pues, mi amorcito. Mi arte es sacarme la ropa. Además, usted no me consiguió los 5 millones que yo necesito para empezar mi negocio. Lucio me dejó su autoemprenda, ¿ya? Mientras se consigue la platita, eso es todo. Chanchito, a mí no me sirve de nada que Lucio le haya prestado su auto si no tenemos los 5 millones de cash en efectivo. Yo no puedo empezar mi negocio. Lo que pasa es que mi jefe está tan cogote, pues. Su papá se fue en cana y más encima le confiscaron la plata. ¿Y qué está pensando? Que tengo una idea genial. Para convencer a Lucio de que usted y yo somos los mejores socios que él puede conseguir. ¿Cómo le funciona la neurona, viejo bombón? Rápido. Terrible, rápido. Pedazo de mujer. Entró a la celda de Faustino y lo agarró a golpes. Y espero que no le hagan un sumario. Emiliano, por favor, no podemos dejarlo solo. Yo también quiero apoyarlo, Iba. Pero tú no puedes sacrificar tu vida por alguien que no amas. Eso sería injusto para Aldo. A ver, Emiliano, para. Este no es un buen momento para ser egoístas. ¿Y qué quieres decir con eso? Bueno, tú sabes muy bien lo que quiero decir. Quiero agradecerles a todos que hayan asistido a esta reunión de emergencia. ¿Cómo saben el psicópata atacó de nuevo, dando el golpe más duro a esta brigada y a mi vida personal? Él... Él... asesinó a mi hija Soledad. Alvarado, por favor, reciba usted mi renuncia. ¿Qué vas a hacer, Aldo? Aldo... Aldo, por favor, quédate tranquilo. Tú no quieres hacer esto. Ivanka, yo ya perdí todo lo que más amo. No tengo nada más que hacer acá. Álvarado, usted queda a cargo de la brigada. Permiso. Jefe, nosotros no lo vamos a dejar solo. Vamos a estar con usted hasta el final. Este es el final. Yo ya no creo en la justicia. Ni en nada. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consuelo Me encargaron cuidarte las 24 horas del día La hija del prefecto está muerta Atenea tiene razón, no podemos dejar que Lucio se acerque a ti Yo te amo Y te voy a cuidar con mi vida Gracias, Miquel Nos encontramos, mi amor La encontramos, por fin Encontramos a nuestra hija, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te quedas callada? ¿Y cómo estás tan seguro que es ella? ¿Te acuerdas que una vez te equivocaste Pensaste que tu hija era otra muchacha? Sí, sí Solea su y Sarrieta Pero esta vez es diferente Consuelo tiene una muestra de ADN Seguramente Minerva la tomó Sin que tú supieras Es que si esa prueba la hizo Minerva Capaz que sea falsa Tendríamos que repetirla No es tan fácil Consuelo es detective Trabaja para la BPI Cree que yo soy el psicópata del puzzle ¿En serio? Voy a limpiar mi nombre Y voy a demostrarle a Consuelo que no tengo nada que ver con eso Nosotros Nosotros vamos a encontrar a piedad Vamos a formar una familia como corresponde La familia que siempre soñamos, amor Qué mal Qué mal A la pobre Minerva todavía no se la comieron los gusanos Y vos casándote con su hermana Pésimo De mal gusto, querido No toques a mi madre o te mato ¡Suéltalo, Débora! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mierda estás haciendo en mi casa? Con este uruguayo de mierda Que es prófugo de la justicia Tú No estás en condiciones de interrogarme a mí, cabrón Se te acaba el tiempo, cabrón ¿Dónde están mis millones? Te voy a pagar, Débora, te lo juro ¿Y cómo mierda lo vas a hacer? Si a tu padre le van a sacar todo esto Bueno, alguna forma Veremos para... Para pagarle Pero esta no es la manera ¡Déjalo! ¡Suéltalo, Bautista! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? Traes los millones que me debe este pendejo Porque si no, no te tomes ni la molestia, ¿eh? No traje el dinero Pero traje la materia prima Trauquito No la caguemos ahora, perro, por favor Tranquilo ¡Chiquilla! ¡Venga! ¿Qué importa, Débora Ganga? Tiene que saber que nosotros estamos trabajando para ella ¿No, chiquilla? Miren Estas hermosas bellezas Guachitas ricas Nos van a forrar en billete A todos Lore Lo que pasa es que con el lucho Estamos armando un negocio a todo cachete Bautista Jálale Mira, quiero toda mi lana Antes de que comience el juicio contra tu padre Porque si no Yo misma me voy a encargar de hacerte viudo Por segunda vez en un año ¿Cómo ves? ¿Eh? Todo un récord, cabrón ¿Cómo estás? Eh, 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 me respeto ¿Dónde vamos? Al sur A Panguipulli Vamos a cruzar a la frontera de ti ¿Y cómo vamos a cruzar el paso fronterizo? Con cédulas falsas que tengo para ti Y para mí Descubriendo todo lo que llevas dentro Una cosita para los nervios, Lucho Ah, sí Sí, por favor, lo necesito Un cortito nomás ¿Un troquillito a tener? No Gracias Lo que sí me gustaría saber Es de qué se trata todo este chú ¿Quién son todas esas mujeres? ¿Qué trajeron ustedes? Ellas son carnadas Bits Nos van a llenar los bolsillos De mucha platita en muy poco tiempo Tenemos encima de nosotros la BPI Las 24 horas del día Y a ti se te ocurre meternos en el negocio de la prostitución No se trata de prostitución mermelada Ah, no Es un concepto distinto Se trata de fiestas al aire libre Y ellas Pertenecen al mejor team ¿Fiestas? Yes No, no, no Espera, espera Me gusta Trauco tiene razón Como el salón infierno, pero de día Con chicas guapas Piscina Sol Música Al aire libre Después del infierno El paraíso Ese es el concepto que queremos trabajar por mucho ¿Ah? Fiesta paraíso Y con una buena cartera de cliente Podemos ganar muchas lucas Te lo digo yo Es ridículo, Lucio Jamás vamos a juntar la plata que le debemos a Débora Con este tipo de fiestecitas Sí, pero la plata va a empezar a entrar Y Débora va a empezar a recibir Eso nos va a dar tiempo ¿Tiempo para qué? Para organizar nuestra vida Nos vamos a ir de acá, mi amor Y vamos a empezar una nueva vida en otra parte Siento mucho desbaratar sus planes, mijito Pero desgraciadamente Nataniel se le adelantó Su hermano se llevó todas sus cosas Y también las cosas de la señorita Alejandra ¿Qué te parece? Pensé que te merecías un buen momento Después de lo vivido Esto no va a resultar Yo creo que lo mejor es que me busquen a otra gente para que me cuide ¿Estás esperando a Lautaro? ¿No? ¿Por qué me mientes, Consuelo? ¿Por qué me sigues tratando como un imbécil? Alvarado, ¿qué pasó? Ahora soy tu nuevo jefe Su vicerrita renunció Las dos últimas víctimas del psicópata Han sido mujeres muy cercanas a la brigada Te quiero fuera del caso Voy a pedir tu traslado a la Serena ¿Y qué va a pasar con el resto de las infiltradas? Amparo huyó con Nataniel ¿Amparo? Debe haber estado desesperada Ivanka y Nina Se van a integrar como parte de las fiestas paraíso Ese es el nuevo negocio de Lucio De todas las infiltradas Yo soy la que está en mejor posición para investigar a Lucio Soy su hija biológica Por eso mismo, mujer Estamos preocupados por tu seguridad Atenea nos exigió que te alejáramos de él Le agradezco su preocupación Pero Atenea no es policía Ella no sabe nada de esto Yo soy la única que puede averiguar si es el asesino que estamos buscando La número cuatro Trabajó en Argentina Es una diosa del caño Ojo Yo estaba pensando que deberíamos poner el caño Al lado de la piscina ¿O no? Lucio Estás seguro que esto es una buena idea Lo único que sé, Lautaro Es que mi hermano robó las joyas de mi madre Y me rompió el corazón Está bien O sea que era verdad Que nos querían dejar a nosotras afuera ¿Qué están haciendo aquí? No pueden dejar votado el salón infierno Ay, Lucio Por favor, ¿cuál es el problema? De noche en el infierno Y de día en el paraíso Ay, chiquillas Ustedes del team que yo estoy armando Son de super-hiper-confianza para que sepas Tranquila No se peleen Hay espacio para todas Menos para esta ¡Fetiza! Hola, Lucio Volviste Sí Renuncié a la BPI Vengo a vivir contigo Y con mi mamá Te prometo que no te vas a arrepentir De haberme contratado Una vez escuché Que esta mina era un policía ¿Y esa mina tan rica quién es? Esa señorita Es mi hija Oye, ¿qué te pasa? Esa Betiza es mi hija Y si no quieres que te prohíba por olvidar con ella No la vuelves a tocar en esta casa ¿Qué te va a hacer de mal? ¿Un poquito de amor? No ¡Alto ahí, barrientos! Jamás Voy a entregar a Nataniel